¡Buenos datos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos datos, Mario! ¡Buenos datos, Jesús! ¿Qué tal? ¡Buenos datos, Paul! ¡Buenos datos, Jesús! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy traemos uno de esos vídeos más esperados para nosotros. Es uno de esos vídeos donde vamos a hablar de métricas avanzadas, pero desde unas métricas que no son tan conocidas, no son como el famoso XG y este tipo de cosas, sino métricas que vienen a explicar numéricamente el valor que tiene cada acción de jugador. Y eso nos va a ayudar a contextualizar mucho mejor, sobre todo en fase ofensiva, qué importancia tiene cada jugador en el estado del partido. Entonces, para ello, vamos a explicar dos métricas. Lo que se llama la famosa LXT, que es el X3, y el Bae. Entonces, para ello hemos traído a Paul. Paul es una persona que yo conocí por redes sociales, conocí en Twitter, lo hemos charlado yo creo que desde hace muchísimo tiempo, hablando de muchísimas cosas. Y me pareció interesante traerlo porque Paul se ha centrado desde hace ya bastante tiempo en el análisis del XT y del Bae, incluso desde el punto de vista programático. Entenderlo bien, intentar usar el código que ya existía de las personas que lo desarrollaron, pero incluso llegarlo a mejorar, porque había cosas que se podían encontrar y se lo hicieron un poquito mejor. Y más que explicarlo nosotros, lo que vimos fue decir, oye, vamos a dar la oportunidad a Paul le que venga a explicarnos todo lo que hace, y bueno, también explicar para que les conozcáis a él, porque también este canal también es una manera de difundir, pues bueno, difundirnos nosotros y difundir a todas las personas que trabajan en el dato o desde luego les gusta el dato. Así que, pues nada, bienvenido Paul, bienvenido al canal de Planeta Adapta a Fútbol. Así que nada, adelante, cuéntanos, ¿quién eres Paul? Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias Jesús y Mario por dejarme participar. La verdad es que me hace mucha ilusión, porque hablar de estas cosas, ya sabéis que es un campo muy específico y a veces es complicado. Nada, yo, bueno, relativo a esto, hice la carrera de estadística con un doble grado con economía y a partir de aquí yo no iba a centrarme en el fútbol, iba a hacer otras cosas, pero hace un par o tres de años ya me cogió más el gusanillo, siempre me ha gustado mucho. Y bueno, hice dos niveles de entrenador, también me fui a hacer un máster en gestión de fútbol a Madrid y entré en este tiempo, pues al final acabé descubriendo el tema de los datos, que al principio, bueno, parece que es un poco tabú, depende de los sitios a los que vayas, pero bueno, me metí mucho en el tema de análisis táctico también y a partir de aquí ligarlo con el análisis de datos. Y bueno, ahora estoy haciendo lo que decía Jesús, proyectos propios, cosas propias y buscando e intentando encontrar una oportunidad en el mundo del fútbol. Por favor, yo te quería hacer una pregunta, porque es algo que yo tengo ahí bastante cruzado, que Jesús, siempre lo hemos hablado en el canal, y es la importancia de saber de fútbol, ¿no? Entonces me gustaría que también contases por qué hiciste los cursos de entrenador, ¿fue de primeras o fue porque te diste cuenta que lo necesitabas? Un poco contarnos cuál fue el motivo de hacernos. Bueno, yo creo que el primer motivo era, sabía que si quería meterme dentro del mundo de algo no bastaba con ser fan de ese mundo, ¿no? Sino que el mundo real dentro del mundillo del fútbol es totalmente diferente al que percibe un fan. Entonces consideré que una de las opciones que tenía era empezar pues haciendo un curso de entrenador y a partir de aquí ver de qué iba realmente el tema del fútbol. Una vez te metes y una vez empiezas y a medida que vas aprendiendo, te vas dando cuenta que en realidad sabes o sabías tan poco de fútbol que necesitas muchísimo, muchísimo aprendizaje al respecto, ¿no? Porque ya no ligado con los datos en general. O sea, cualquier persona que trabaja en el entorno de fútbol que tenga un mínimo vínculo con lo que pasa en el terreno de juego, yo creo que es que tiene que tener una base muy buena de conocimiento del juego. Ya no te hablo de otras cosas, pero simplemente del juego, de lo que pasa en el juego, de cuáles son las fases o los momentos, cómo se desarrolla, cuáles son las dinámicas que se generan. Porque una vez entiendes todo eso, después trabajar sobre ellos es muchísimo más fácil, ¿no? Yo me voy dando cuenta, recuerdo muy bien pues hace un par de años, ¿no? Y cosas que hacía o cosas que se me ocurrían y digo ahora, pero qué barbaridades estaba haciendo, ¿no? Porque no tenían realmente ningún tipo de vínculo con el juego o con lo que realmente es el juego, ¿no? Es como, bueno, lo que ahora que tienen su uso y tal, pero un poco en datos es decir, bueno, es que antes me basaba solamente en los chutes a puerte y en las asistencias y en los goles y poco a poco a medida que vas descubriendo, descubres que en realidad la cantidad de métricas que puedes sacar tiende a infinito prácticamente, ¿no? Dentro del juego. Mira, qué bueno. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esto que dices y como tú dices, al final estar metido en el mundo del fútbol te da sobre todo también idea de incluso qué requiere un cuerpo técnico o qué puede requerir. Bueno, si quieres contarnos un poco ya más en detalle, porque bueno, como ha hecho Jesús, tú te has especializado un poco en sobre todo analizar métricas avanzadas que muchas veces, no sé si aquí estarás de acuerdo conmigo y no sé si Jesús también tiene la misma opinión, que muchas veces se usan métricas avanzadas, como puede ser el XG o el XT o hace poco hablamos en un vídeo del tema de las acciones defensivas, de cómo no se hacía, de cómo se sancía, de cuáles contaban, cuáles no contaban y no sé si tú te has observado también que hay un uso de esas métricas, no te voy a decir malo, pero que a lo mejor no correcto respecto a lo que aportan y si te has dado tu cuenta de eso también o estás de acuerdo. Sí, yo creo que todo parte de la voluntad de querer explotar de forma inmediata cualquier recurso nuevo o cualquier cosa nueva que se va creando, ¿no? Y al final la gente pues sabe que existe una cosa, además a día de hoy a la mínima que controles un poquito las herramientas informáticas, no tienes ni que entender prácticamente lo que estás haciendo, que puedes sacarte un mapa con muchos colores y muy bonito y tal, y la gente no tiene ningún miedo a compartirlo, a crearlo, claro, entonces, por eso digo que es importante también saber elegir qué es lo que estamos mirando, qué cuentas queremos seguir cuando tratamos datos de fútbol, porque tener una cuenta de Twitter o de Instagram o lo que sea y hacer mapas, lo puede hacer cualquiera, pero hay que tener un mínimo filtro porque es lo que digo, si no tienes conocimiento realmente de lo que estás haciendo, es muy complicado que el producto que estés ofreciendo sea bueno. Bueno, entonces yo creo que sí que hay mucha gente que por querer usarlo, ¿no?, porque está, porque les gusta, porque, bueno, porque creen que pueden aportar algo, por querer usarlo de forma muy rápida sin llegar a entenderlo, sin llegar a ver realmente hasta dónde llega esa métrica, se hacen unos usos que yo no creo que si estén mal o esté mal hecho, o sea, o esté mal desde un punto de vista moral o ético, simplemente creo que no tienen la calidad que podían tener teniendo en cuenta que hay mucha gente que se lo curra muchísimo, que hace cosas muy, muy buenas y que tienen mucho sentido y que pueden ser de mucha ayuda para el mundo del fútbol, o para el staff técnico o para la secretaría técnica. Y uno de ellos, yo creo que eres tú, así que por eso también queríamos hablar contigo hoy y, bueno, si quieres contarnos un poco todo lo que has sido extrayendo en estos estudios que haces y en estas investigaciones, pues, nada, te abrimos ahí la posibilidad de darle visibilidad y también, bajo nuestro punto de vista, también hacer las preguntas que seguramente o mucha gente esté haciendo cuando te escuche, intentar hacerlas ahora. Sí, bueno, básicamente en los últimos meses, sobre todo, desde que empecé a ver que ya tenía un control bastante grande de las bases de datos de venting y que podía tratarlos sin ningún problema y con mucha agilidad, pues ya me metí a esto, al expected threat, al VAEB y a los modelos estos que al final lo que hacen es lo que explicaba Jesús al principio, evaluar estas acciones. Fijaros. Dime, dime, Jesús. No, perdón, Paul, fijaros, esto ya para los que nos escuchan los vídeos, o nos escuchan o nos siguen, lo importante que es, y Paul yo creo que es una persona que justo es la dana en la clave, lo que yo siempre os digo, ¿no? Formarte en los diferentes pilares que te van a llevar al conocimiento y al buen análisis, ¿no? En lo que él ha hablado, o sea, formar estadística, tiene conocimientos de programación, conocimientos profundos del análisis táctico con formación futbolística, conocimientos de la información de los proveedores, es decir, podemos cometer muchísimos errores, saliendo mucho de estadística, saliendo mucho de informática y saliendo mucho de fútbol, si desconocemos cómo trabajan los proveedores, cómo está montado un fichero de eventing, qué errores, no errores, sino qué cosas nos pueden llevar a equivocarnos, podemos llevar siempre a malos análisis. Entonces, fijaros siempre lo importante cuando os forméis, el intentar abarcar, evidentemente, para hacer un grado de estadística es una carrera, y hacer un curso en trabajo son varios años, pero siempre buscar, aunque sean formaciones medianamente rápidas o no tan rápidas, pero que intenten abarcar estos pilares de una manera no muy profunda, pero al menos con un cierto grado de profundidad, porque estos problemas los vais a encontrar en el día a día, y si queremos, y esto también me lo aplico mismo, analizar bien las cosas, tenemos que conocer muy bien cómo se hacen las cosas. Y por eso puede estar aquí, porque es que yo creo que es de las personas que he conocido que mejor engloba y mejor conoce cómo se hacen este tipo de métodos. Y aún así yo creo que estoy, que me queda por aprendiendo muchísimo. También, yo reconozco que yo con el XT y el PAET me he peleado, lo que no es tan inscrito, pero te peleas porque intentas comprender por qué hacen cada cosa, por qué se hace cada paso, y por qué 3 y por qué no 10, ¿no? Cuando vas a hacer 3, incluso a Mario, a veces a Mario se le intenta explicar por privado y Mario empieza a hacer preguntas y digo, o sea, Mario, tengo que verlo tal o no sé qué, y a veces incluso te he preguntado a ti para poder contestar a Mario. Hay una cosa muy clara que hemos hablado muchas veces, Jesús, y es que el problema es que esto es infinito. Y como le comencemos a dar vueltas muchas veces, porque al final hacemos un modelo como muchas veces lo que hemos hablado tú y yo, Jesús, de que haces el XT, lo investigas, miras qué hace y dices, vale, pero Jesús, pero es que entonces faltaría esto, claro, sí, y faltaría esto, y faltaría esto, y claro, al final seguramente hacer un modelo, es como el XG, ¿no? Si encontramos fallos al XG seguro que podemos encontrar millones. Ahora, el problema es a qué punto nos compensa llegar a tal nivel de detalle o darle tantas vueltas como para que no sea válido lo que tenemos ahora. Entonces, creo que con el XT y con el XG pasa que cuando investigas sobre ello y le buscas vueltas, las puedes encontrar, pero también tenemos que entender que es una métrica que nos tiene que ayudar, es decir, no tiene que ser un número que digas, es como un dios, que lo que diga este número no es un mamis. Es que eso me parece genial el comentario, porque creo que muchas veces también tendemos a querer que un dato lo diga absolutamente todo y sea perfecto y redondo, y al final, ahora hablaremos un poco de qué son el XT y el VAL, pero al final ese número es lo de menos, el número final, entendedme, el 0,0000 no lo va a conocer nadie, tampoco va de una acción en concreto, de un partido en concreto, son acciones que se tienen que evaluar en un conjunto bastante significativo, porque una acción por sí sola no te va a decir nada, no nos va a predecir realmente si va a marcar ese equipo al cabo de cinco, no buscamos eso, entonces yo creo que también hay que establecer unos límites y al final siempre habrá pasos que faltan, siempre habrá pasos, siempre será mejorable, pero eso te lo dirá el aplicarlo, ver qué es lo que falla cuando ya has trabajado con él y ya no le encuentras peros, entonces a lo mejor ya sí tienes algo, pero a medida que trabajas con las cosas siempre encuentras formas de mejorar, siempre. Perfecto. Bueno, pues, Paul, ¿por dónde empezamos? Tenemos ya el control de la nave, habilítale Mario para que pueda compartir todo lo que quiera, así que nada, somos todo oídos y nada, yo de hecho me voy a poner hasta en silencio, para que no se diga nada. No, pero cualquier cosa me habéis comentado. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, no te preocupes. Eso no lo dudes. Tú no lo ves, pero tenemos el H aquí debajo. Vale, perfecto, pues mira, si queréis empezamos por el X-23, que me ha planeado así, comparto la pantalla, vale, ¿vemos la pantalla? Está iniciando, sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, ahora hablamos de lo que hay en pantalla, pero primero, bueno, pequeña introducción, el X-23, bueno, hemos hablado de métricas y el X-23 no deja de ser una métrica, deja de ser un dato. Al final, el X-23 lo que evalúa es la amenaza, por decirlo de alguna forma. Evalúa las acciones ofensivas de los jugadores, por ofensivas entendemos un pase, una conducción, un centro, que no deja de ser un tipo de pase. Y en base a eventos pasados, y teniendo solo, única y exclusivamente en cuenta, las coordenadas donde se dan las acciones, pues establece un nivel de amenaza para cada zona de campo. Y entendemos por zona de campo, pues tantas como queramos. Esto que tenemos en pantalla, que nos servirá mucho a lo largo de la explicación, es del artículo original del señor que tuvo la idea del expected trade. Es Karun Singh. Exacto, Karun Singh. Y esto, pues, bueno, desarrolló súper bien y con mucha interactividad todo el tema del expected trade. Y aquí ya vemos, cuando hablamos de zonas de campo y de coordenadas y de la amenaza de estas zonas de campo, es esto. Cada zona de campo, pues, le vamos a establecer una amenaza. Entonces, ¿pero qué es exactamente? Quiero decir, que ese número final que tenemos, que nos dice, pues, la amenaza es de 0,0 o lo que sea. ¿Qué es? Bueno, pues, lo que nos está diciendo, y ahora lo desarrollaremos el expected trade, es que ese número o esa métrica es la probabilidad de que un equipo acabe marcando gol al cabo de unas acciones, ¿no? Es decir, yo doy un pase, entonces, ¿cuál es la amenaza? Pues, es la probabilidad de que tras ese pase acabe habiendo un gol después de 5 acciones o 10 acciones o las que queramos asignar. Vale, entonces, esto queda muy bien, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace exactamente el expected trade? Porque muchas veces, os lo comentábamos antes, nos dan un número y no tenemos mucha idea de dónde sale. Bueno, pues, ya en este mapa, ya vemos que nos pone, nos marca una serie de zonas y a la derecha nos da unos datos que van cambiando en función de cada zona. Son dos partes. El expected trade, para calcular el expected trade de una zona, recordamos que siempre estamos calculando de una zona, tenemos dos partes. Por un lado, tenemos la parte de disparo, ¿vale? Diremos que es una amenaza compuesta por dos posibles amenazas. Una amenaza de disparo y otra que es la amenaza de mover el balón de una zona de campo a otra. Entonces, ¿qué es la amenaza de disparo? Pues, por ejemplo, yo tengo el balón en esta zona de aquí, la que estoy marcando en el centro del campo, y yo quiero saber cuál es la amenaza de que un jugador desde ahí acabe disparando y cuál es la amenaza de que si dispara, acabe marcando gol, que es lo que nos interesa. Entonces, esto es muy fácil. Cogemos eventos pasados, es decir, cogemos una base de datos, lo mítico, ¿no? Que cogemos de Statsvon, la del Mundial del 2018, y en base a lo que pasó en ese Mundial, en ese conjunto de partidos, pues establecemos esas probabilidades y decimos, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador que coge el balón en esta zona del campo chute a portería? Pues ya vemos, ¿no? Shoot, 0%. Desde aquí es probabilidad. Si nos metemos un poquito más para adelante, la probabilidad de disparar desde aquí la frontal del área, 29%. Pero no solo eso, sino que también para valorar esa amenaza tenemos que saber si dispara, cuál es la probabilidad de que acabe marcando, que es lo que nos interesa. Y es el dato que tenemos al lado, ¿no? Disparar 29%, y si decide disparar, la probabilidad de marcar desde esa zona es de un 5%. El famoso XG. Exacto, el famoso XG desde una forma muy simple, desde una forma, digamos, de proporciones, ¿no? Porque al final coge la base de datos y dice, ¿cuántas acciones hay aquí? Pues se disparan un 29% de estas acciones y se marcan un 5% de sus disparos. Eso te iba a decir, Paul. O sea, la idea ahí es que de todas las acciones que ha habido, pongamos el ejemplo más fácil, si ha habido 100 acciones en ese cuadrante, 29 han sido tiros, ¿no? Exacto. Y de esas 29, un 5% han sido goles. Perdona que interrumpa, Paul, porque aquí viene, yo voy a ir dando pequeñas puntillas, ¿vale? Sí, 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 perfecto. Un punto interesante, ¿vale? Vás, Paul lo ha explicado y lo ha dicho. Normalmente, este tipo de modelos, tanto XT como Bayer, cuando fue accesible a calcularlo, pues bueno, todo el mundo lo conocerá, estaban hechos y realizados con la famosa base de datos del Mundial de Fútbol que Starboard liberó. Pero claro, un Mundial de Fútbol tiene un número de partidos limitados, con un modelo o unos estilos de juego muy limitados, porque son a eliminar liguilla de tres puntos, o sea, liguilla de tres partidos, luego ya es a, digamos, luego ya viene a partido único. Eso, al final, también está sesgando mucho la información. Entonces, si nosotros, evidentemente esto está a nivel explicativo y es perfecto, pero si nosotros ahora queremos trasladar este XT o el Bayer luego, como lo contará Paul, a la liga, no podemos usar el modelo que se creó en su día porque estamos usando datos de un Mundial, estamos descontextualizando un modelo que se explique y se usa de manera, digamos, didáctica a algo, digamos, competencial, o sea, ya de la liga y no podríamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Reentrenar los modelos. Tenemos que saber cómo está calculado el XT para meterle nuestros datos de la liga, para meter toda nuestra información, sea incluso Starboard, oye, si trabajo con Opta, tengo que saber cómo hacer todo esto con Opta para contextualizar, porque os aseguro que el XT de esa celda usando datos del Mundial es uno y el XT de esa celda usando datos de la liga es totalmente diferente porque son competencias, competiciones muy diferentes con unos esgos muy diferenciales. Entonces, siempre es importante, una cosa es que Paul nos lo cuenta aquí maravillosamente y usemos estos datos para que los contemos, pero el día de mañana si vais a coger el XT y vais a usar el modelo de Karun que está publicado con datos de Starbomb o el modelo publicado con datos de Starbomb vais a poder llegar a conclusiones no errores porque están basadas en datos pero sí muy descontextualizadas porque no tiene nada que ver a cómo se juega un Mundial, los jugadores que juegan un Mundial, los modelos de juego, los sistemas de juego, a cómo se desarrolla una liga. Entonces, nada, simplemente esta puntilla siempre para decir la contextualización no del juego, sino del dato. ¿Vale? Continúa, Paul, perdona. Sí, no, añadí también que es importantísimo el tema de la base de datos porque para entenderlo bien, la base de datos con la que trabajamos un modelo o en este caso fórmulas o lo que sea, es el ecosistema en el que estamos creando, ¿no? Ese modelo y por lo tanto todo lo que pase a partir de ahí va a depender, es como si solo cogiéramos datos de un equipo, ¿no? Que podríamos hacerlo e hiciera un modelo de un equipo. Bueno, estaría muy bien para evaluar a ese equipo, pero claro, no podríamos evaluar a otro equipo en base a los datos de un equipo concreto, ¿no? Entonces, genial el apunte en este sentido, Jesús, porque me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de montar modelos, la base de datos con la que trabajamos. Entonces, estábamos en la amenaza de disparo. Bueno, la amenaza de disparo al final es eso, si lo montamos en una fórmula matemática, ¿vale? Diríamos que es la probabilidad de que en una zona haya un disparo por la probabilidad de que si hay un disparo se acabe marcando y ahí tendríamos la primera parte de este expected threat que sería la amenaza por disparo. Pero claro, el expected threat establece que un jugador puede tomar dos decisiones cuando tiene el balón. Recibe el balón en una zona, coge el balón en una zona y tiene dos decisiones. Una ya la hemos comentado que es la primera parte que es la parte de disparo y la otra es la de mover el balón. ¿Qué quiere decir mover el balón? Pues dar un pase, hacer una conducción o cualquier acción, un regate, por ejemplo, cualquier acción que implique un desplazamiento del balón sin que sea un disparo a portería. Esto es muy importante porque cuando antes decíamos que teníamos que usar la probabilidad de disparar desde una zona para evaluar la amenaza de disparo, aquí también tenemos que evaluar la probabilidad de mover el balón. Es decir, aquí al final lo que hace el expected threat de una forma ya lo veremos después iterativa, son medias ponderadas por decirlo de alguna forma. En realidad es un concepto estadístico entre comillas bastante simple pero que lo aplica yo creo que con una intuición y con una realidad o conexión con el juego que para solo basarse en coordenadas está yo creo que muy bien pensado. Entonces, lo que decíamos, movimiento de balón, ¿cuál es la probabilidad de mover el balón? Y aquí entra la parte yo creo que es un poco más liada por decirlo así o más complicada y es que ¿cuál es la amenaza? O sea, ¿por qué pondera? ¿Qué es lo que está ponderando ese movimiento de balón? Entonces, si vemos cada vez que en el mapa interactivo cada vez que seleccionamos una zona hay el resto de zonas del campo y la zona que seleccionamos tienen un color que será más o menos verde más fuerte o menos fuerte en función de la probabilidad que hay de mover el balón desde esta zona a las otras es decir ¿cuál es la probabilidad de estando en esta zona mover el balón justamente a la contigua? Pues será X% bastante alto porque es un verde pues bastante fuerte ¿no? Pero bueno, eso nos da igual y al resto de zonas pues lo que estamos viendo cada zona tiene una probabilidad de mover el balón a otra zona de un porcentaje concreto esto lo que va a hacer es también es ponderar ¿qué es lo que va a ponderar? la amenaza de cada una de esas zonas es decir cada zona tendrá asignada un valor de expected threat ¿vale? y lo que hacemos es ¿cuál es la probabilidad de mover el balón? a partir de aquí ¿por qué lo multiplicamos? cogemos y decimos ¿cuál es la probabilidad? desde esta zona que es la que queremos calcular cuál es su expected threat la probabilidad de moverla al resto de zonas ¿vale? y ponderado por el expected threat de cada una de estas zonas esto es un poco lioso principalmente porque estamos metiendo el expected threat dentro del cálculo del expected threat ¿no? y eso es digamos que es un poco conceptualmente un poco complicado de entender pero es que nos falta una de las cosas que hemos comentado al principio la el expected es lo que evalúa lo que decíamos que evalúa la definición es la probabilidad de marcar en las siguientes n acciones ¿no? es decir ¿cuál es la probabilidad de que en esta zona cinco acciones después haya un gol? ¿no? claro lo de estas cinco acciones después no lo hemos comentado solo hemos hablado de la probabilidad de probabilidades de disparar de probabilidades de mover el balón de la propia amenaza que tiene el expected threat pero no habíamos comentado nada sobre sobre estas acciones ¿cómo lo introduce esto el modelo de expected threat o la métrica de expected threat bueno pues lo que hace es convertir una parte de la fórmula en iterativa ¿qué quiere decir eso? pues que hace la fórmula varias veces ¿vale? sobre el valor anterior y entonces así es como le da esa secuencialidad por decirlo de alguna forma para que evaluemos cinco acciones esto también lo que nos permite es vale pero para poder hacer eso necesitamos conocer el expected threat de las zonas ya lo hemos dicho teníamos que saber la probabilidad de mover la probabilidad de mover en cada zona y la amenaza de cada una de las zonas como estamos ante una fórmula iterativa que es decir vamos a coger el valor anterior para calcular al siguiente pues ¿qué hacemos? bueno pues la primera vez que hacemos la fórmula en el expected threat le pondremos un cero a cada zona es decir estableceremos que en cero en el momento cero no hay amenaza desde ninguna zona eso que nos deja que el expected threat en la primera iteración si cogemos la fórmula que la tenemos por aquí abajo ¿vale? que aquí tenemos esta S y G son la probabilidad de la amenaza de disparo y esta parte es la probabilidad de movimiento con un pelín más grande para que se vea sí voy a ver si lo logro control control y la ruleta del ordenador ah vale gracias vale pues aquí lo veíamos esta parte de aquí esta parte de aquí S y G es la probabilidad de disparar por la probabilidad de marcar si disparamos y toda esta parte de aquí es la del movimiento es lo que hemos dicho la probabilidad de mover el balón la probabilidad de mover el balón a cada una de las zonas y el expected threat y si decimos que esta parte de aquí el expected threat en la primera iteración le ponemos un cero toda esta parte de aquí queda en cero y nos queda que en la primera iteración la probabilidad de o el expected threat para cada zona es solo la amenaza por disparo que esto es lo que hablábamos antes el famoso expected G no deja de ser esto ponderado por la probabilidad de disparar que eso el expected G no lo tiene en cuenta pero básicamente que es lo que estamos diciendo aquí intuitivamente estamos diciendo que solo estamos evaluando cuál es la probabilidad de que si dispara un jugador solo puede tomar la decisión de disparar en esa zona y cuál es la probabilidad asignada a esa decisión pero como vamos a hacerlo iterativo en la siguiente el expected threat de cada zona ya no será cero ya lo habremos calculado una vez y podremos aprovecharlo entonces lo volvemos a aplicar y aplicamos toda esta fórmula otra vez así n veces aquí Karun lo que hizo es coger n igual a 5 porque por experimentos que había hecho él le convergía en esa cantidad de acciones entiendo que después las diferencias no sumaban al modelo y coge n igual a 5 pero bueno esta n la podemos establecer en lo que queramos esto lo hemos hablado alguna vez Jesús de que al final aquí lo que estamos estableciendo es hasta dónde llega el efecto de una acción concreta en el partido y es difícil establecerlo de forma de forma objetiva pero bueno en función del equipo que analices el XT claro si te vas a equipos de fútbol muy directo con posesiones muy cortas de muy poca combinación si te vas a 5 puede ser un buen número o bueno puede ser un número que puede ser suficiente incluso de sobra pero como te vas a equipos muy combinativos de mucha circulación del balón donde las jugadas pues pueden ser de más de 20 pases si te quedas solamente en 5 prácticamente el XT de la circulación del valor casi siempre va a ser 0 cuando a veces el cambio si ya entraríamos en la parte más analítica más parte del entendimiento del juego puede un cambio un movimiento de circulación de valor aunque sea en horizontal porque evidentemente como ya se habría fijado cuanto más cerca de la portería más XT tienes pero el movimiento de circulación de valor puede suponer generación de espacios y luego a futuro generar más XT o generar más amenaza entonces cómo juegas tú y qué quieres analizar con ese N ese número de iteraciones que tú vas a hacer es muy importante entenderlo por defecto puedes usar 5 pero siempre entender por qué usas 5 y no 10 claro de hecho los que vieran la final de la Copa del Rey por ejemplo yo creo que es un ejemplo entre comillas bueno el Barça creo que hizo 60 toques de balón antes de marcar uno de los goles y claro en qué en qué momento pones el corte de aquí es el momento en el que empieza a crearse el gol son 60 acciones es muy complicado es que a lo mejor es difícil de determinar podríamos decir que si necesito 60 quiere decir que las 60 son válidas para generar esa acción entonces bueno es algo que yo creo que es una de las discusiones exacto pero como dice Mario y eso es importante qué es lo que nos mejora ahora veremos ya ejemplos vamos a entrar en números del XT pero qué es donde nos mejora el XG el XT todos conocéis el famoso XG el XT no deja de ser una métrica digamos derivada del XG porque al final converge en un XG pero a día de hoy cómo damos valor a una acción evidentemente el valor máximo es el famoso XG pero luego sabéis conocéis que tenemos el XG chain y el XG build up pero esos son directamente derivados del XG es decir si yo tengo un tiro que tiene un XG de 0.5 el XG build up y el XG chain lo reparte en las personas que han formado parte de la posesión de manera similar o en el caso que no tiene en cuenta al que tira o al que asiste pero lo reparte de manera similar y ahí es la clave con el XT lo que estamos es repartiendo ese digamos ese XG de amenaza repartiéndolo diferente para cada jugador en función de quién ha sido el que ha hecho que ese pase llegue ahí esa yo creo que es la clave porque nos da mucho más valor y entendimiento al XG y a quién genera ese XG porque antes ya sabéis el XG build up o el XG chain pues bueno eran unas métricas derivadas directas pero tampoco nos explicaba realmente quién era el que había generado la ocasión entonces el XT ya entra ahí es capaz de dividir de una manera mucho más realista quién ha sido el verdadero generador de peligro Sí, sí, totalmente o sea la diferencia es esa es tener en cuenta que en el juego por participar en una acción de disparo no puedes tener el mismo Yo creo que Karun en la propia web más arriba creo que lo tiene con una serie de imágenes muy interesantes si lo pones para que la gente lo vea es que es esta jugada del Arsenal yo de hecho la tengo fijaros en esta jugada aquí mete gol pues claro aquí el XG se lo asigna el que mete gol el XT el XA se lo asigna al que lado pasa y el XG al resto de jugadores de manera similar pero claro quién es realmente vosotros viendo la jugada quién es el que realmente ha generado la ocasión quién es el que ha llevado el mayor peligro porque el que asiste también tiene una probabilidad de tirar porque está muy cerca al portero puede haber generado su XT ahí ya era alto como tal entonces realmente el que filtra el balón es el que realmente es el que ha llevado al mayor peligro esa diferencia de XT es de una posición a donde llevó el balón entonces ahí está la clave mientras tanto de la otra manera él no era ni el en este caso creo que era Ozil no era ni quien asiste entonces tampoco tiene XA ni asistencia ni palote y luego el XG o el Bilab lo tendría difuminado con el resto de compañeros que apenas han generado tanto peligro como el que ha generado él sí además también que al final bueno por ejemplo aquí Ozil se llevaría una segunda asistencia que hayan algunas bases de datos pero bueno al final esto es lo que son agregados y una segunda asistencia está muy bien pero puede ser que fuera una segunda asistencia a portería vacía por decirlo de alguna forma y por llevar a un extremo por lo tanto al final los acumulados están bien para analizar ciertas cosas pero es importantísimo saber qué hay detrás de cada uno de ellos para saber realmente cuáles son los jugadores a los que tienes que tener en cuenta incluso un apunto también incluso aquí estamos bajando no siempre en que hay un tiro que al final en muchas ocasiones puede ser que ni siquiera haya un tiro por lo cual mi aportación o sea imaginemos que aquí el jugador que hace el tiro realmente el que crece a Guameyang pues se hubiera equivocado y lo hubiera dado al aire no hubiera recibido ningún XG entonces totalmente súper buena apreciación Mario además nos ayuda a evaluar acciones sin tiro cosa que como dice bien Mario el XG si no hay tiro no hay XG muy buena punta Mario totalmente entonces bueno al final lo que tenemos es eso la fórmula que hemos visto formada por una parte por el tema del disparo y la otra amenaza por el movimiento del balón y al final lo que nos queda en el expected threat es algo a esto que pone Karun aquí que es vemos que cada zona tiene asignada un expected threat lo vemos arriba que va cambiando en función de la zona como decía Jesús antes claro el expected threat en campo propio es que es prácticamente insignificante comparado sobre todo con lo que nos vamos encontrando a medida que llegamos a área rival ¿no? entonces a partir de aquí ¿cómo evaluamos una acción? pues decimos imaginamos un pase el de Ozil ¿no? que era más o menos de esta zona de aquí a esta zona de aquí pues decimos vale pues Ozil ha llevado el balón de expected threat 0,065 a expected threat 0,158 pues ¿cuál es el aumento de la probabilidad? pues la diferencia entre ambos de hecho creo que aquí nos pone nos pone los resultados de esa acción en concreto mira Ozil aumenta un 8% la probabilidad o el aumento de la probabilidad es de un 8% y en el caso del pase de Colasinac que es la asistencia un 1% ¿no? eso esto es lo que decía lo que decía los dos lo que decía Mario al final a lo mejor el pase de Ozil lo llega a Colasinac y Colasinac lo que hace es pues liarla pero Ozil se lleva el 0,08 de expected threat que hasta hace unos años Ozil no se llevó bueno se llevaba un highlight de YouTube exacto básicamente se llevaba un highlight de YouTube fíjate si bajas ahí aunque estos datos son más antiguos de la 17-18 fijaros quién sale el primero en la premium claro y estos creo que se mantiene así además de hecho el que se ha hecho viral porque parece que ha negociado la renovación con datos tal es ahí la clave en cómo son capaces de medir y decir oye que yo mi influencia en tu equipo es esta que yo soy el que teje en la film jugador que más peligro genera la prima y Paul te da una pregunta que a mí me surge porque bueno al final a raíz de trabajar como entrenador te das cuenta de que muchas veces hay cierto tipo de jugador que tiene tendencia a ser más profundo o intentar buscar un último pase y no siempre es adecuado eso es decir porque a lo mejor yo desde una zona central busco un pase al área pero no llega aquí evaluamos entiendo siempre acciones que sean exitosas es decir que si aquí el pase en medio de ir a él aunque hubiera llegado ahí y hubiera llegado a la cabeza y se hubiera ido para atrás o no hubiera dado código a controlar eso no habría sumado a Cristiano no bueno claro al final a partir de aquí ya es como o cinta el pase y con la sinage la controla mal o no hace bien si el pase no es successful por decirlo de alguna forma si no tiene éxito si no está completado el pase no tendrá una probabilidad claro que es totalmente lógico porque bueno podemos llegar al caso en que por un mal control pero claro si una acción va a un pase que decimos es que la idea era increíble bueno pero la idea es la idea si después viene un jugador rival y lo corta con la cabeza lo corta con lo que es pues el pase no era suficientemente bueno o sea claro que tenía buen potencial pero no era suficientemente bueno quizá ahí también sea uno de esos gaps del XT que se podría mejorar es evaluar pues XT no sé digamos casi XT por decir algo en plan broma se podría llegar a evaluar aunque el pase no sea exitoso pero sí medir la capacidad de riesgo que hace un jugador para generar un pase de peligro es decir mete un pase profundo no es exitoso no tiene XT pero que quede contabilizado que es oye si hubiera existido y si hubiera sido successful el pase cuánto XT hubiera tenido porque también nos puede medir rendimientos oye pues este tío lo está intentando no lo está consiguiendo pues bueno podemos hacer tareas o podemos trabajar con el jugador para mejorar quizá el éxito de ese tipo de acciones sería un avance sobre el XT evidentemente no es sencillo pero bueno podría ser una posibilidad si claro es que esta es otra cosa a partir de aquí aquí todo el mundo bueno los profesionales hacen modelos y crean estos modelos pero claro lo guay de esto es todo lo que viene después que es toda la gente que coge estos modelos o los mejora o los cambia o los modifica o hace lo que sea pero todo lo que añade porque al final el conocimiento no lo tiene todo una persona y cuanto más gente acaba tocándolo se va mejorando bueno damos la bienvenida Miguel Ángel que ya has incorporado aquí a la charla que tal como estás ha estado Paul ha estado Paul ha estado Paul explicándonos el XT usando ejemplos de que puso Karun en su página web la verdad es que lo ha explicado muy bien y nada ahora pues vamos a verlo cuéntanos que también yo le he puesto correos sociales que nos pasa vamos a ver hasta cómo funciona con código que es una de las cosas que a veces la gente tiene miedo pero es que analizar y trabajar con datos también es código vale enseñanos abrimos aquí yo trabajo en R normalmente y aquí tenemos bueno esto para la gente que no está acostumbrada estás compartiendo solamente el Chrome oh perdón comparte si quieres todo ahora la otra ventana ¿sí? hay perfecto perfecto para pues eso para los que no están acostumbrados a programación y tal o más más grande la ventana del script te paso yo creo que es así ¿así? sí perfecto perfecto bueno esto es básicamente lo que ocupa más tiempo para tratar los datos que es escribir todo esto escribir cosas de esto escribir es código de programación estas cosas ejecutan funciones y para el que no sepa lo que hace un analista de datos pues gran parte de su trabajo es escribir todas estas cosas para que luego salgan cosas que podamos analizar o que podamos evaluar entonces hablabas bueno lo tenía junto después hablaremos del vibe pero bueno en todo caso básicamente no voy a repasar que hace cada una de las cosas del código aquí al final cargamos paquetes y cosas para que todo lo que hacemos luego pueda funcionar aquí hay muchas cosas en este caso concreto no utilizamos tanto pero es que lo tengo como un bloque y ya pasa ya pasa igual yo al final hago los requer digo yo meto todo y luego voy a poner la tx exacto hago lo mismo porque si no si para cada escribir tenemos que ir eligiendo cada una de las cosas que necesitamos es complicado entonces a partir de aquí pues leemos los datos hay funciones que vienen determinadas en paquetes otras que las he hecho yo cosas que uso cada día o que uso de forma muy frecuente y que codificarlas cada vez que queremos hacerlas es un coste muy elevado y tenemos que reducir ese tiempo de alguna forma cogemos las bases de datos del speedy thread bueno al final para que nos sirve todo esto pues si más o menos cogemos hasta aquí y lo ejecutamos aquí para Paul para que todo el mundo lo entienda aquí tú has creado tu propio modelo y no estás usando no aquí no este es el expected thread hay un paquete que está disponible y a raíz de ese paquete lo que sí que hago yo es modificar la base de datos porque lo hice antes de descubrir el paquete que lo hace directamente porque claro pensad que lo que decía antes Jesús no tenemos que tener en cuenta el proveedor y en este caso el expected thread el paquete que lo genera está está codificado a través de bases de datos creo que de StatsBomb entonces los que trabajamos con otras bases de datos tenemos que adaptarlas para que el modelo se las trague y pueda procesarlas básicamente StatsBomb en su base de datos tiene un evento de carry-on de conducciones Opta no lo tiene como tal tenemos que trabajar la base de datos de Opta para detectar cuando hay un evento de recepción de pase de un jugador detectar si ese jugador hace un siguiente evento de pase calcular las diferencias de coordenadas y podemos decir que ese jugador se recibe aquí y luego un paso aquí adelante creamos creamos un evento nuevo dentro de la base de datos de Opta que sea de conducción StatsBomb lo tiene directo y Opta no entonces si trabajamos con Opta tenemos que calcular ese tipo de cosas correcto exacto lo primero es y también bueno dice Jesús de las conducciones pero al final cualquier métrica que no esté añadida y que queramos meter pues se tiene que construir y tiene que tener una lógica aquí detrás entonces bueno al final que tenemos pues mira expected threat de Pedri en el último clásico del fin de semana de hace un par de fines de semana ¿qué hemos hecho aquí? pues es lo que decíamos hemos calculado el expected threat para todo lo que pasó en el partido del clásico y a partir de aquí pues generamos nuestros mapas tenemos el Pedri tenemos la de Modric ya vemos que el azul es más clarito a mayor expected threat y como estas acciones que están cercanas al área nos dan un expected recordamos que no es que recordamos que es el aumento de probabilidades porque esto a veces lía el pase aquí aquí es el aumento que hay de pasar el balón de aquí aquí de aquí aquí ¿vale? porque después tenemos esta acción aquí que todo el mundo podría pensar que tiene que ser muy peligrosa porque al final le estamos dando un pase a alguien dentro del área pequeña la tenemos menos peligrosa que esta pero bueno porque el pase que hay de aquí a aquí el aumento de probabilidad no es tan alto como el que puede haber de aquí a aquí entonces pues aquí tenemos dos jugadores que jugaron el otro día que de sus equipos son de los que más expected threat crearon y después otra forma de visualizarlo que es en qué zonas que el mapa de calor de dónde generó más expected threat pedri esto es importante porque después cuando veamos el vibe veremos que ante el mismo mapa las cosas cambian a pesar de que está evaluando entre comillas cosas similares entonces ya vemos como estos pasillos interiores en frontal del área pedirlos aprovecho muy bien sobre todo con dos o tres acciones que acumulan mucho expectante en ese partido pero como aquí es y aquí es donde ya entra la parte de análisis de decir vale ya hemos calculado este XT qué cosas podemos analizar porque aquí estamos cogiendo los datos de pedir un partido si cogíamos de los datos de pedri de sus últimos cinco partidos o cuando juega contra efectos rivales cuando juega contra determinados modelos de juego podemos empezar a analizar quiénes son los jugadores que me generan más peligro por dónde lo generan en qué fase de juego entonces nos está dando mucha explicación a la hora de entender y por lo menos analizar al rival yo creo que en este sentido es una métrica súper útil para los analistas sí sí totalmente de hecho después lo veremos cuando ya hayamos explicado el vibe en otro apartado esa contextualización y como no es lo mismo jugar contra un equipo que el acumulado que puede hacer un equipo a lo largo de la temporada pues venga vamos a bueno del expected threat así mapas y tal no tenía esto no no yo creo que ha quedado muy claro si hay más dudas o preguntas no te preocupes yo creo que al final lo importante de esto es que se vea todo el trabajo que hay detrás de entendimiento y lo nacional de código exacto de código de código porque llegar a todo esto es entender entender qué está pasando en el modelo dime aquí insistimos en yo antes he hablado de que hay que saber de fútbol y también ahora me voy a otro lado que hay que saber de programación porque es algo que al final y esto pasa también en el mundo del fútbol se nos ha quedado bueno yo creo ahora ahora sí perdón que decía que pasa también un poco fuera del mundo del fútbol y es que al final un analista de datos está bien que sepa leer datos y más que sepa coger datos de donde sea y mostrarnos en un Power BI o en una gráfica sin más pero como tú has dicho pues para mí la magia y donde otro día estuve dando una formación y hablaba precisamente del valor diferencial de una lista de datos va a ser que sea capaz de esto de decir vale a mí el VIPE o a mí el XT o a mí el XG o lo que queramos me gusta pero voy a dar una vuelta a esto o está creado para esta zona y yo soy capaz de modificar los datos como ha hecho Jesús crear unos nuevos eventos generar Jesús y yo muchas veces hemos hablado de la segunda jugada cosas que a lo mejor no existan pero que nosotros sí que entendemos que son necesarias y creo que ahí está o así lo opino yo el valor diferencial de una persona que sea analista de datos y que sepa de programación claro es que de hecho y de a pocos que necesites que muchas veces a la gente oye programación y claro piensa en informáticos y piensa en software y piensa en algo muy complicado pero realmente en el tema datos yo que hice la carrera de estadística por ejemplo era programación orientada a datos la gran mayoría y esa parte de programación yo creo que es muy accesible a todo el mundo porque creo que es muy intuitiva la que pillas un poco cómo funciona el tema ya puedes hacer muchas cosas cuando te das cuenta que cualquier duda que tengas ya la ha tenido alguien antes y que está perdida por ahí en Yahoo Respuestas o donde sea pues ya te facilita muchísimo la vida porque cada día yo cada día tengo que abrir Google y buscar algo que digo cómo voy a hacer esto y ya hay alguien que lo ha intentado hacer de alguna u otra forma entonces para mí es importantísimo saber programar y creo que es súper útil en general hagamos análisis de datos o en muchos campos que yo creo que facilita la vida una vez ya sabes hacerlo bueno pues pasamos al BIEP si quieres sí, sí, sí perfecto antes quería solo una cosilla para dar paso al BIEP claro hablamos de Expedition Threat y una cosa que hemos dicho al principio era esto solo funciona en base a coordenadas claro que solo funcione que tengamos solo un número en base a coordenadas está bien y sobre todo intuitivamente está muy bien muy bien llegado a esa fórmula por parte de Karun pero todos sabemos que las acciones vienen condicionadas por mil factores más que no son solo donde se ejecutan no es lo mismo hacer la misma acción con una trayectoria exactamente idéntica no puede estar igual de valorada si hay siete rivales de por medio que si hay uno o dos rivales de por medio esto el Expedition Threat no lo tiene en cuenta podría tenerlo en cuenta sí, hay formas en las que podríamos añadir ese tracking dentro del Expedition Threat pero no lo hace entonces en el BIEP en este caso tracking no que he cogido un mal ejemplo pero tracking no pero sí que tracking no o a lo mejor hay alguien que sí que ya lo tiene que ya lo tiene ejecutado con tracking no lo sé pero en el BIEP original esto cambia porque la forma de evaluar las acciones es distinta tiene en cuenta muchos más factores además de de las coordenadas entonces a partir de aquí si nos vamos ya a lo que es el BIEP el BIEP si habíamos dicho que el Expedition Threat lo que nos dice es la probabilidad de que un equipo marque al cabo de en acciones el BIEP es más o menos similar y ahora entraremos en detalle pero más o menos el numerito final también nos da una información similar ¿vale? que es la probabilidad de que un equipo marque al cabo de en acciones ajustada por la probabilidad de que de que le marquen un gol esto puede sonar así un poco lioso pero ahora lo desgranamos entonces ¿qué hace el BIEP? el BIEP sí que es un modelo de predicción si el Expedition Threat hablábamos de un modelo que era una fórmula matemática iterativa y que trabajaba en base a medias ponderadas por decirlo de alguna forma el BIEP no el BIEP coge un modelo o hace un modelo ya sea pues con con un random forest con el XGBUS a través de random forest o con una regresión lineal o con lo que sea pero es un modelo modelo de predicción es decir le pasamos unas variables le pasamos unos datos y a partir de aquí nos saca un numerito de la probabilidad que hay en función de todas esas variables Paul ¿estás compartiendo algo que no sea RStudio? no 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 ah vale vale ok ok no dejamos puesto esto que que nos sirve igual en todo caso hablábamos de eso el VIBE la probabilidad de marcar pero bueno en todo caso el VIBE está dividido en dos partes ¿vale? hemos dicho que es parecido a Expedition Threat hemos explicado un poco lo que es sabemos que hace un modelo de predicción pero tiene algunas particularidades porque en realidad no hace uno sino que hace dos modelos ¿vale? uno que es para la probabilidad de marcar y otro que es para la probabilidad de encajar un gol es decir lo que dice el VIBE es vale ¿qué hacen los equipos? ¿o qué hacen los jugadores? los jugadores lo que quieren es hacer acciones para intentar marcar gol y también hacen acciones para intentar no encajar ningún gol son los dos objetivos principales que tienen igual que decíamos que el Expedition Threat había dos dos opciones de elección aquí hablamos de los objetivos que tienen los jugadores y los equipos ¿vale? que hablamos de objetivo de marcar y objetivo de no encajar entonces ¿qué hace el modelo este? pues a partir de base de datos de partidos pasados ya sea mundial de StatBond de 2018 o otras bases de datos que nos podemos crear que cambie un poco el contexto y que sea más adecuado para lo que queramos calcular pues coge todas esas acciones todas porque en el caso de Expedition Threat hablábamos de que eran ofensivas pero en este caso el Vibe llega a darle un valor a cualquier acción que se dé a lo largo de un partido de fútbol y coge diferentes variables de cada una de esas acciones las coordenadas evidentemente pero también coge otras cosas como por ejemplo puede ser la diferencia de goles el minuto de partido la distancia de portería el ángulo que hay con los dos palos de la portería toda una serie de variables y además también añade una cosa que es que no solo tiene en cuenta la acción en sí sino que tiene en cuenta las dos acciones anteriores ¿qué quiere decir eso? que lo que hace es una base de datos en las que tenemos por cada acción todas esas variables y además también por las dos acciones anteriores ¿para qué sirve esto? esto lo que hace es darle una cierta secuencialidad al modelo es decir le estamos diciendo al modelo que tenga en cuenta lo que ha pasado antes para valorar esa acción lo cual está muy bien porque muy de acuerdo con que las acciones no se pueden valorar en sí sino que no es lo mismo que venga de un sitio el balón o de un contexto concreto y que luego vaya a otro que no que no que cambie ese contexto ¿no? entonces tiene en cuenta eso no lo tiene en cuenta esto es más específico pero no lo tiene en cuenta como una secuencia real es decir no es que esté teniendo en cuenta el tiempo y cómo evoluciona el tiempo de las acciones sino que simplemente lo tiene en cuenta esas acciones como variables para que el modelo las tenga en cuenta para calcular esa probabilidad entonces a partir de aquí ¿qué hace? pues dice vale para evaluar estas acciones ¿qué hacemos? o para crear este modelo ¿qué hacemos? vale pues cogemos esas acciones y decimos desde que se comete la acción hasta 10 acciones después ¿se ha marcado un gol? ¿sí o no? pues si se ha marcado un gol le ponemos una etiqueta de un 1 si no se ha marcado de un 0 esto nos sirve después para crear el modelo y que esas nuevas acciones tengan una probabilidad asignada entre 0 y 1 entre 0 que sería no forma parte de una secuencia de gol o de un 1 que sí que forma parte de una secuencia de gol lo mismo lo hace para los goles en contra y al final ¿cuál es la probabilidad? ¿cuál es el vibe que nos queda? bueno pues la probabilidad de marcar un gol en las siguientes 10 acciones menos la probabilidad de encajar un gol en las siguientes 10 acciones es un valor ofensivo que es el marcar y un valor defensivo que es la de la de encajar no sé si hasta aquí alguna punta iba a compartir una imagen que tengo yo aquí de una presentación que hicieron los que crearon el vibe un segundito pero la tengo aquí guardada hasta si puedes usar la imagen ¿qué? que comparte solo la imagen y la ventana sí, sí espérate que la acabo de guardar y no la veo ahora dejo de compartir pantalla para que puedas no, no, no te preocupes vale un segundo ¿de dónde está? aquí me parece interesante Paul una cosa que es el tema de que evalúe antes las acciones anteriores ¿no? al final lo que está haciendo es un poco contextualizar lo que tú decías que no es lo mismo que venga de una acción o de otra ¿cuánto crees que puede influir eso en el resultado? ¿aporta bastante tu opinión? bueno claro es que aquí tendríamos que evaluar ya no solo lo que puede aportar o no saber eso sino la forma en la que lo tratamos porque como decía aquí lo que están haciendo es añadirlo como variables a tener en cuenta están diciendo bueno hay una variable que le llamaremos acción anterior y que será esta y el modelo la tendrá en cuenta pero no es que esté teniendo en cuenta en sí mismo la secuencialidad no es que esté diciendo justo después de esto a esto no hay un tiempo por decirlo así entonces claro estoy compartiendo la imagen que os decía ¿vale? para que veáis ¿perdóna? ¿verdad? ¿verdad? esto sería para analizar saca el estado anterior el estado posterior genera como ese vector de tres acciones ¿no? lo que decía y lo contextualiza y genera esas secuencialidades y cada uno lo etiqueta para hacer la predicción de 0-1 si es gol o no gol en función de las tres actividades con su anterior y posterior ¿vale? y al final es lo que hace el modelo ¿vale? el clasificador por eso usa random forest y los boosting exacto sí, sí es que aquí al final lo que te está diciendo es cuál es el vibe final que es también si en el expertise tiene el aumento de pasar de una zona a otra en el vibe es el aumento de la acción anterior por decirlo de alguna forma a la que estamos evaluando lo que pasa es que tiene en cuenta las dos acciones anteriores lo que le decía Mario ¿cómo podemos saber o cómo podemos evaluar si realmente estas dos acciones nos están aportando información o hasta qué punto nos están influyendo? eso que decía dependerá un poco de cómo las tratemos también ¿no? a lo mejor montamos un modelo de vibe que en vez de dos acciones anteriores tenga en cuenta una y todos los indicadores pues de de acierto y de errores de los modelos son mejores ¿quiere decir eso que es mejor? bueno también habría que discutirlo yo creo que aquí al final en todas estas decisiones que yo creo que forman parte del entendimiento del juego creo que tiene que ser algo que tenga sentido ¿no? porque es difícil de establecerlo objetivamente que esté bien o que esté mal o que esté mejor o peor y creo que un poco es lo que entendemos o cómo entendemos el juego y cómo somos capaces de describirlo en este tipo de modelos porque a lo mejor es lo que tú me decías Jesús que cuando hablábamos del vibe que decías claro es que ellos cogen 10 acciones y tú me decías claro a lo mejor habría que coger algunas menos o a lo mejor habría que coger algunas más ¿está mejor coger menos o más? bueno a lo mejor habrá indicadores de los modelos que nos dirán que sí pero eso tampoco tampoco quiere decir que sea absolutamente que sí ¿no? entonces bueno yo creo que aquí es lo que decíamos de también un poco ver en qué en qué nos esforzamos más o a qué le vamos dando más vueltas ¿no? teniendo en cuenta que siempre tenemos que llegar a algo que sea útil y que nos dé una utilidad a la hora de evaluar ciertas cosas yo creo que no no habría tanta diferencia coger dos o tres acciones anteriores por ejemplo igualmente sí que creo que al final tener en cuenta tantas 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 variables como lo hace el vibe en este caso de la forma en la que lo hace complicado ¿no? porque un modelo si en este caso estamos hablando de que a lo mejor hay 50 o 60 variables a tener en cuenta ¿no? que tampoco están ordenadas de ninguna forma simplemente son variables independientes entre comillas independientes la una de la otra una cantidad de variables enorme para predecir y luego el etiquetado del gol no gol es un evento que ocurre muy poquitas veces en un partido exacto claro eso también hay que tenerlo en cuenta que al final estamos hablando de que un 1% de las acciones forman parte de una secuencia que acaba en gol ¿no? es súper bajo ya partimos de que de que la probabilidad media entre comillas sea así a lo bruto la probabilidad media de el vibe medio que tendrá una acción será de 0,01 que es súper bajo que es un aumento de un 1% de las probabilidades de marcar claro y también depende de la base de datos que trabajes eso es lo que decíamos ¿no? y tú Paul analizaste el vibe incluso llegaste a la posibilidad de decir oye puedo mejorarlo voy a hacerme mi propio vibe sí de hecho va ligado a lo que comentaba Mario es el tema este de las acciones de cuántas acciones cogemos lo que hace el vibe original es coger 10 acciones dice vale pues vamos a evaluar las 10 siguientes a la que está a la que queremos ponerle el 1 o el 0 ¿qué quiere decir eso? que mira que una secuencia de gol como máximo tendrá 10 pases hacia detrás quiere decir que solo evaluará los 10 últimos pases o las 10 últimas acciones que hay antes de esa secuencia de gol ¿está bien o está mal? no lo sé pero yo creo que si al final somos capaces de diferenciar esas posesiones de balón ¿no? de poner la posesión de este equipo va de aquí aquí la de este va de aquí aquí y desgranamos todas esas posesiones en mi cabeza tiene más sentido o va más acorde al juego no decir 10 acciones porque no creo que sea necesario sino hacerla móvil decir vamos pues si la acción si la posesión en la que se marca son 5 acciones cogemos 5 acciones si son 15 pues cogemos 15 acciones ese punto que dice Paul es interesante porque yo cuando analizo el VAE ¿qué ocurre? que por ejemplo los porteros de equipo de fútbol directo tipo bueno el Valencia que está en nuestro Juan Miguel Algongracia Eibar Betace los porteros suelen ser jugadores de VEP muy alto ¿por qué? pues porque básicamente al final son los que sacan el largo el equipo bajan el valor y en cuatro toques están en campo rival o en cuatro están en área de rival entonces el portero forma parte de la secuencia de acción y por tanto tienen VEP siempre muy alto cuando todos los porteros de equipo de juego combinativo de zona de inicio ya salía a valor pues ya ese portero deja de existir a pesar de que forma parte de la posesión normal en salida de balón y de la importancia que tiene la decisión del portero por donde hace la salida de balón claro además es que ¿por qué? sobre todo tenemos que pensar que ¿por qué tiene que ser más valioso el pase del portero colgado hacia arriba hasta medio campo que el pase del portero que limpia la jugada hacia el lateral en zona uno todavía ¿no? eso por eso digo que mejor que lo evalúe directamente la posesión si al final en la base de datos del millón de acciones que tenemos nos dice que en realidad los porteros participan en un 5% de las acciones de gol pues que lo tenga en cuenta si solo cogemos 10 acciones atrás es lo que dice Jesús o es fútbol directo o no las va a tener en cuenta entonces nos ventilamos toda la salida de balón y aquí volviendo un poco a lo que hablamos al principio la importancia de conocer la información ¿por qué? porque el eventing de Stash Bomb que es el que la gente está usando sobre todo para el tema del PAE porque es el que hizo la base te dice la posesión te dice cada evento está asignado a una posesión de equipo pero el famoso F24 de Opta no no te dice la posesión Opta vende un fichero aparte que es el F73 o el F74 no recuerdo bien que te asigna cada evento a una posesión ese F73 que ahora no recuerdo si el 3 o el 2 o el 3 o el 4 es como nadie lo compra tienes que cogerte el F24 y saber cómo asignar cada evento a una posesión a crear tu propia secuencia y os puedo asegurar que no es nada nada sencillo tanto Mario como Paul como yo nos hemos peleado de hecho yo hago secuencias con el F24 sin saber la posesión y a veces no sale porque es que tienes en cuenta todos los eventos todas las posibilidades cuando falla cuando tal 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 y a veces dices ¿y por qué se me ha colado esto aquí? y no es sencillo nada sencillo no, no, de hecho yo bueno aún sigo trabajando en ello porque cada vez que hago cosas encuentro mejoras o errores o como quiera llamarlo pero claro yo directamente lo hice desde el principio era establecer por mí mismo criterios de posesión y tengo una función en el R que directamente me saca las posesiones las secuencias de cada partido y bueno han sido horas y horas y horas de picar de cambiar de borrar todo y volver a empezar es una locura porque además es que esas son las bases de datos de Bentin bueno, es que es normal al final están muy sucias porque imaginemos una jugada con 15 rebotes que nadie es capaz de dar una acción ofensiva correcta que no hay un pase sucesivo en ningún momento entonces claro hay cosas muy locas exacto como el pase es fallado pierde posesión y luego dice no, claro, claro tienes que ir mirando hacia adelante y luego a veces te pone un evento que luego el siguiente evento es un evento que aún no la anterior y no la han o sea es una acción que hizo yo para mí siempre como mínimo parto de la base que para que haya una posesión tiene que haber mínimo una acción ofensiva completada si no hay una acción ofensiva completada para mí no existe posesión de balón porque porque es eso que si no nos podríamos morir nos podríamos morir pues nada Paul, enséñanos selva que hay gente que la gente está de qué modo quiero más sí, también decía bueno una de las cosas que también le añado yo es la secuencialidad añado una forma distinta y es que tengo en cuenta en qué o sea una de las variables es en la acción en qué momento de la secuencia o de la posesión se da es decir si es si es la segunda acción de la posesión si es la decimoquinta acción de la posesión porque no es lo mismo sobre todo trabajando sin tracking no es lo mismo que una acción sea la segunda acción de una posesión que sea la decimoquinta porque a lo mejor en la segunda acción tras una posesión quiere decir que acabamos de recuperar el balón y que el rival está mal colocado y si es la decimoquinta seguramente el rival ya está en bloque y ya estamos en otro contexto completamente distinto entonces a partir de aquí repescamos lo que teníamos de aquí simplemente este es para comparar el el espectácer con el vibe ya vemos tenemos hay que se ve la la perdón aquí vale lo que decíamos aquí pues yo ya tengo mi bueno mi código para que de cada partido me saque ese vibe porque recordamos que tenemos que mirar con la acción anterior para poder conocer ese vibe aquí hubo una hubo una persona que de repente descubrimos que tenía algún código para el publicaner y nos dio la vida sí bueno en este caso yo lo este es el tuyo este es el mío este es el mío sí sí yo tengo aquí aquí no está porque viene de una de una función que ya tengo programada si vemos aquí está predeciendo ya esto es el modelo un modelo y esto es el otro modelo que ya los tengo pero esto esto es propio esto es el propio más que nada porque lo que decíamos yo por ejemplo los modelos los lanzo en python yo los tengo montado en python pero que sea python no significa que no puedo usar el rstudio que es otra cosa que la gente a veces cuando hablamos de lenguaje de programación puede usar el python dentro del rstudio y combinarlo dentro de una función de r exacto es que de hecho ahora ya puedes tener un script como este pero que cada línea esté ejecutada con una con una base distinta bueno y esto es lo que decíamos por ejemplo cogemos el de pedri vamos a hacerlo más fácil para yo hallado que escribí de python que también se puede ejecutar r en python y aquí tenemos la comparación es lo que decíamos uno calcula el expected thread el otro calcula el vibe en este caso mi vibe que ya digo es algo que estoy trabajando todavía y que ni mucho menos es perfecto pero bueno yo creo que ya tiene una cierta utilidad y aquí lo vemos como cambia como cambia claro el vibe que nos dice que esa acción que veíamos antes que estaba dentro del área y que era un pase atrás adentro del área pequeña es la que tiene más valor de todas las que hizo pedri es mejor el vibe que el expected thread porque identifica esa acción bueno no lo sé porque claro es difícil también evaluar realmente cuál de las si este pase que había aquí en pasillo interior oeste es mejor que este hacia detrás claro a mí sí a mí sí me dice si lo que estamos evaluando son probabilidades de marcar y de que la pelota acabe en el fondo de la red claro es que un pase de esta zona que ya es dentro del área a zona central de área un pase completado porque estamos hablando recordamos de pases completados quiere decir que después de este pase pedri dejó un tío aquí habría que ver después cuál es la posición de los jugadores y todo esto pero como no lo tenemos en cuenta porque no tenemos esa información es un pase peligroso Miguel Ángel tú que tienes más memoria de los partidos ¿tú te recuerdas qué pase puede ser? no es que no se le oye fatal Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel se ha tomado un robo puede ser una que sí que ahora ahora Miguel Ángel se te oía no se te oía mal vale no pasa nada vale seguimos bueno en todo caso ya os digo que son acciones y ahora lo veremos cuando contextualicemos que el Barça explora no se te oye fatal no digo que Miguel se te oye muy mal Miguel se te oye fatal me me puedo pero va muteate tío a ver si te llego bueno pues sí que si quieres puedo a ver si mira la relación bueno lo que decía simplemente que es una zona que ahora lo veremos cuando contextualicemos que el Barça explora bastante ya sea con el lateral con el interior yo que estoy acostumbrado a ver el Barça incluso Messi moviéndose por estas zonas con pases al espacio este pase de Pedri es ya sea Pedri o otro jugador es bastante típico en el Barça no tiene en cuenta que es el Barça ni nada pero bueno me parece que es una acción peligrosa ya digo no estoy diciendo que en este caso sea mejor que el simplemente son dos formas de enfocarlo distinto y estamos viendo que los valores son distintos y como contextualizamos esto perdón como lo contextualizamos que es lo que estaba yo creo que a Marita le interesa a grandes números con el Barça como lo contextualizamos es decir pero que no pensaba que ibas a mostrar ah vale sí 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 vale vale perdón sí sí vaciamos lo que hemos hecho hasta ahora y con el contexto aquí tenemos otro script que hace otras cosas vale una de las que hace por ejemplo yo tengo una función aquí lo vemos que es esta que lo que me hace es que me saca varios gráficos y varias y varios data frames o sea varias bases de datos en relación a un partido o a diversos partidos a partir de aquí pues vamos a mirar ese vibe cuando el Barça llega a portería es decir qué pasa antes de un disparo y después también veremos qué pasa que como el Barça supera la presión de sus adversarios y aquí es lo veremos lo que decías antes Jesús de que no es lo mismo evaluar una temporada completa de un equipo que por ejemplo coger un caso concreto de un partido en este caso cogeremos un partido del Barça contra la Real Sociedad y ahora cuando se acabe de ejecutar no sé si Miguel Ángel ha podido Miguel Ángel ¿te oye ahora? Miguel, ¿qué tal? Yo os oigo no sé si vosotros ahora sí ahora sí si quieres repetirlo de antes no te hemos oído nada no se ha quedado una jugada no, nada no, que me preguntáis por la jugada esa Miguel te tenemos que mutear no te preocupes vale, pues si quieres estás ejecutándose ¿no? sí, no creo que tarde bueno, mientras se está ejecutando os cuento ya sabéis que estamos lanzando que vamos a lanzar el curso de análisis táctico a partir de datos que es un curso que va a tener ya no sé los módulos que hayamos ya nada de 12 o 13 módulos vamos a ser muy 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 completo y va a tener un módulo exclusivo de métricas avanzadas pero avanzadas de verdad para nosotros métrica avanzada es esto ¿vale? y ese módulo lo va a impartir Paul ¿vale? va a ser el encargado de impartir ese módulo ya lo he con él y va a ser la persona que va a explicar cómo calcular va a explicar cómo contextualizar y cómo anualizar equipos a partir de esta información ¿vale? simplemente para que lo sepáis también Paul está aquí para que lo conozcáis para eso y también pues bueno para que vamos vamos contando pequeñas píldoras de este curso que estamos montando para que lo sepáis que todo esto Paul lo va a explicar y bueno ya os seguimos contando con detalle perfecto Jesús, muchas gracias y nada lo que decíamos ahora sí ya lo tenemos aquí vemos el gráfico este construyendo un disparo y el vibe asociado y a cada una de las zonas ¿qué estamos viendo aquí? bueno pues esto lo que estamos viendo es todas esas acciones que el Barça hace antes de un disparo que forman parte de posesiones que acaban en disparo y el vibe que va asociada y esto es lo que decía después hace falta vale ya tenemos esto ¿y qué sacamos de aquí? bueno pues por ejemplo tenemos cosas que yo creo que yo en este caso que lo veo desde el punto de vista que conozco cómo juega el Barça desde un punto de vista táctico por ejemplo zonas marcadas con mucho vibe esta de aquí este lateral esta zona claro esto se nos viene a la cabeza a los que vemos al Barça a Dest a Mingueza De Jong que el otro día en el partido de la final de la Copa del Rey ¿no? es una zona de centro sobre todo por parte del Barça y de la cual ha sacado mucho partido esta temporada ya no sólo en acciones que han acabado en gol sino en otras acciones que a lo mejor no han acabado en gol pero que eran peligrosas igual que aquí dentro también anexas a esta zona ya vemos todo esto marcado ¿quién genera este vibe aquí? ¿cómo se genera este peligro? bueno pues nos podemos imaginar las diagonales de Messi Dembélé entrando dentro del área por aquí y si nos vamos al otro lado yo creo que lo tenemos muy claro que quién o lo que veíamos antes que en ese caso era Pedri pero ya vemos la profundidad que tiene la banda izquierda del Barça generando vibe prácticamente línea de fondo claro nos imaginamos los pases de Messi a Jordi Alba o Jordi Alba llegando hasta línea de fondo Griezmann Pedri eso que os comentaba antes es una zona que está muy explorada por el Barça este año y el cuadrante ese que está en tres cuartos ahí ese es interesante ¿no? porque ese de ahí porque al final también hay bastantes partidos y ahí te está generando sí yo creo que en esta aquí que hablaríamos un poco de la zona de progresión por decirlo de alguna forma ¿no? es la zona o las zonas en esta parte de tres cuartos que explora el Barça para llegar al último tercio de campo o para llegar al área rival es una zona que normalmente pertenece a Pedri ¿vale? que es un jugador que sabemos que ya sea por acumulación de Baep o por acciones concretas es muy potente genera mucho Baep pero también es que esta temporada Messi ha pisado mucho muchas veces esa zona sobre todo a principio de temporada después no tanto pero se orientaba mucho hacia la izquierda para juntarse con Pedri ahí y entonces es normal que se generen acciones con mucho Baep en esta zona de aquí además también jugadores como Ricky Puig por ejemplo tienen mucho cambio de juego también han participado en el sentido izquierdo esto es lo que decíamos aquí no no es el mapa definitivo en el que claro no deja de ser un acumulado de toda la temporada y un resumen por decirlo de alguna forma de la temporada del Barça ahora cuando veamos no concreto la Real Sociedad sí que podemos decir con más seguridad cómo afrontó el Barça ese partido contra la Real Sociedad vamos a verlo en este caso mira para que veamos las dos la comparación en este sí estoy aquí en este caso estamos evaluando los caminos que toma el Barça para superar presión aquí nos entrarían seguro que algunos de vosotros se están dando el interrogante cómo evaluas la presión si no tienes tracking entendemos por presión el superar el primer 60% de campo por decirlo de alguna forma llegar a esta parte de aquí esta parte que tenemos en blanco qué zonas pisa antes para llegar a esta parte de aquí esto lo que decimos es un resumen de toda la temporada no podemos establecer grandes patrones de juego pero esto sería el típico análisis de contexto que se suelen hacer dicen ah pues el Barça juega por la izquierda o intenta progresar por zona izquierda y Barça le da la Real Sociedad y la Real Sociedad prepara el partido y dice cuidado que el Barça progresan por izquierda exacto progresan por izquierda pero entonces el Barça se planta el día de la Real Sociedad y qué hace bueno pues se aprovecha de los pasillos interiores aquí lo estamos viendo en estos dos en los dos cuadrantes de este medio campo cómo el Barça era capaz de hacer esa zona además creo que recuerdo bastante bien el partido creo que jugaba Zubimendi ese día de pivote y que los otros dos interiores picaban mucho a ir a buscar a Busquets a De Jong incluso a Pedri que caía y entonces estas zonas quedaban libres para Griezmann y para Messi para aprovecharlas también aquí la pregunta de la parte del analista sería el huevo la gallina es decir el Barça tuvo que buscar el carril central porque el la Real tapó la salida por fuera o fue el Barça el que propuso el carril central y la Real Sociedad pensando que iba a ir por fuera bueno claro que aquí al final del gráfico no podemos extraer claro pero claro pero hablamos eso de ese tipo claro yo creo yo creo que aquí ya entra más por eso creo que es indisociable el conocer el juego de los datos porque el conocer el juego te da respuestas a estas preguntas y después tu conocimiento hará que sean más o menos acertados fijaros lo que lo que se habla con un simple gráfico en ese sentido que a veces queremos analizar y poner 25 gráficos que no aportan nada y de uno que puede parecer muy simple todo lo que puedes profundizar no es la información exacto esto es lo que decía yo sé que el Barça se aprovechó esos pasillos interiores y entonces tú dices bueno pero que va primero que el Barça tenga el plan B los pasillos interiores o que la Real Sociedad o que no o que simplemente ya buscó de inicio bueno yo creo que justamente el Barça en ese partido sabía que la Real Sociedad podía tener problemas jugando con el 4-3-3 con lo que juega normalmente en esos pasillos interiores y aprovechó más esas zonas a partir de aquí yo es lo que extraigo viendo el partido y viendo un poco cómo se desarrolló a lo mejor no a lo mejor es al revés a lo mejor realmente claro no no sí sí pero quiero decir que me parece súper interesante por eso porque todas estas cuestiones al final resolverlas con datos es complicado pero si tienes un conocimiento de los equipos a los que están implicados y los jugadores que están implicados pues ya te haces una idea de por dónde van los tiros la problemática Paul y Jesús que hemos hablado muchas veces de por ejemplo los típicos análisis que hay gente que publica de los equipos que tienen la posesión ganan más y claro la pregunta es a lo mejor es al revés a lo mejor dado que están ganando tienen más la posesión entonces el problema muchas veces de los datos y de no contextualizarlos a nivel conocimiento o sea con esto quiero decir que bajo mi punto de vista quien quiera no ver ningún partido y saber qué ha pasado es muy complicado todo lo que nos pueden hacer es ayudarnos a contextualizar y a entender lo que ha ocurrido o a una idea subjetiva a aterrizarla pero claro es lo que tú has dicho la pregunta Jesús ¿por qué fue? ¿porque la Real le evitó ir por otro lado y entonces tengo que ir por dentro o era un plan de partido? claro aquí simplemente es haber llamado a Koeman Miguel hubiera hecho contacto haberle llamado haberle preguntado y haber metido aquí a Ronald que nos hubiera contado un poco que de aterrizarla sí porque al final yo creo que hay que tener claro eso que el dato no nos está estableciendo una relación causa-efecto el dato es un dato y a partir de aquí nosotros lo interpretamos y lo interpretamos en base a nuestro conocimiento del tema entonces lo de siempre aquí no nos está ahí no sabemos cuál es la causa y cuál qué es causa y qué es efecto pero bueno si conocemos a Barça si sabemos entendemos un poco el juego y tal pues podemos llegar a establecerlo y tenemos el dato y tenemos la parte práctica que yo creo que es que son indisociables para poder trabajar sobre el juego pues Paul la verdad es que darte las infinitas gracias por habernos dedicado todo este tiempo a explicarnos yo creo que de manera muy práctica muy simple y muy sencilla por la complejidad que conlleva porque no son cosas simples no es yo creo que son cosas muy complejas y la verdad es que vamos ha sido me ha encantado yo creo que la gente va a disfrutar mucho con las explicaciones yo creo que lo va a entender perfectamente que es cada cosa va a entender cómo pasamos el número a poder hablar y lo que representa a lo de analizar un equipo yo creo que damos que darte las gracias por supuesto y gracias a vosotros que nos pasó genial hablando de estas cosas y podría estarme todo el día aquí yo Paul como el menos técnico de los que está aquí puedo decir que me ha quedado todo muy claro y si pasa mi filtro que va a quedar claro para todo el mundo así que también te doy las gracias aun así en lo que ha dicho Miguel aun así os invitamos a que todas las que os surjan uséis los comentarios del vídeo o a redes sociales tanto de PNATATAPU como de cualquiera de nuestros cuatro especialmente de Paul que nos ha explicado y que también al final la idea con este tipo de vídeos es divulgar acerca del dato y que no quede aquí así que no quede en llovia o el vídeo muy bien muy bonito y me callo sino incluso que se puedan generar debates de vuestras opiniones de los que os estáis viendo de que opináis de esto y también poder siempre con respecto lógicamente que yo creo que es algo lógico debatir y comentar que nos llena la cabeza cuando vemos esto yo también sobre todo porque creo ay perdón un segundo perdón iba a agradecerte también todo gracias es que me parece súper interesante en el sentido de que la gente comente que la gente diga cosas a veces algo nos puede parecer nos puede dar vergüenza porque nos puede parecer un atenterío o algo así yo muchas veces para sacar ideas de qué hacer con los datos abro twitter y me miro tweets de un montón de gente de los partidos porque a veces de algo que dice alguien en un momento concreto sacas una idea sabes y a partir de aquí la desarrollas entonces todo el feedback que haga la gente del vídeo cosas que no entiendan o cosas que puedan aportar genial porque yo seguro me lo miraré con mucha atención y que pregúntelo la gente que pregunte a mí yo creo Pablo y yo nos conocimos preguntándonos por el twitter exacto o sea que al final pues oye al final pueden surgir ese tipo de sinergias y nada que sepáis que Paul va a estar con nosotros en el curso con esta parte de métricas hiper avanzadas explicar cómo se actualizan y cómo se contextualizan así que nada os iremos contando bueno pues nada chicos buenos datos a todos y nos vemos a la próxima muchas gracias hasta luego chicos gracias muchas gracias 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 gracias